En Mespertinas, hace días que nos tiene bastante ocupadas el tema, ¿por qué el Sistema Nacional de Cuidados y cambiar el ADN en la educación? Fueron dos de los buques insignias que el presidente Tabaré Vázquez utilizó durante la campaña electoral allá en 2014. Este Sistema Nacional de Cuidados fue aprobado por ley en 2015 por todos los partidos. Luego de cinco años de trabajo bajo la órbita del Mides, es hora de pasar raya y hacer una evaluación. Hoy está con nosotros, a quien le agradecemos la presencia, Julio Vango, el Secretario Nacional de Cuidados, cerrando ya la gestión, mañana es el último día. Y el lunes, ya el lunes se conformará a la oposición desde el Partido Socialista. Me contó un pajarito que nos dio esta entrevista, Julio, ahora que lo pienso, porque la mamá de Julio es fan de Despertinas y nos mira toda la audiencia. Sí, las está mirando hoy como todos. ¿Cómo se llama la señora? Alba. Alba. Hoy porque además estoy yo, pero las mira todos los días. Eso, Alba. Alba, gracias por estar con nosotras. Bueno, ¿cómo va a ser mañana? Mañana es un día triste para mí, para qué negarlo, ¿no? Porque te despedís de tus compañeros, de tus compañeras. Y bueno, pero también es un día que estoy preparado para que me caiga la ficha. Yo tengo una satisfacción enorme. ¿Sí? No, sí, sí, la verdad que estoy... En esto de pasar raya, que decíamos recién, ¿no? Sí, sí, tengo una satisfacción tremenda porque he tenido el privilegio junto a un equipo fantástico que me tocó organizar, que me dieron las posibilidades de que yo armara ese equipo, tanto Marina, la ministra, como el presidente que me designó, me dieron carta libre, para decirlo de alguna manera. Y bueno, lo hice como pensaba que tenía que juntar gente muy joven, aposté a traer gente muy joven, obviamente todas por concurso, no se le pregunta a nadie lo que pensaba o no, sino examinando las competencias, la profesionalidad que había que tener para montar una política pública nueva en el Uruguay. Y ese era el desafío más lindo porque justamente empezar algo de cero en lo personal y en lo colectivo siempre es un desafío interesante. Y no pasa muchas veces tampoco. No, no pasa muchas veces. A mí tuve el privilegio de que en el 2005 me tocó formar parte del grupo que fundó, armó el Ministerio de Desarrollo Social, que fue una tarea impresionante y muy gratificante. Y ahora, bueno, lo había tenido un paso por el Parlamento. Y bueno, cuando vino este tercer gobierno del Frente Amplio me llamaron para esto y no lo dudé. Ustedes estaban reflexionando sobre los políticos, los que entramos. Yo soy político, soy sociólogo, soy técnico también. Y yo creo que hay que tener un componente de vocación para esto. Porque cuando vos vas a un trabajo en Estado, si sos un profesional, vos tenés que saber que te vas a meter ahí. Y no vas a tener fin de semana, sábado, domingo, no vas a tener nada. Y vas a tener que dedicarte a full. Va a ser muy incompatible si lo querés hacer bien con hacer otras cosas de tu profesión. Por ejemplo, yo dejé de lado las cuestiones de la sociología. Mantuve algunas horas en la facultad porque soy docente hace 30 años. Pero está, y después tenés que volver a reciclar y volver a tu profesión. Entonces, si tenés vocación de servicio o te gustan los desafíos, bueno, hay costos que hay que pagar. Costos económicos, porque de repente te va mejor en la actividad privada. Y el costo también de la sobreexposición en la política. No, que es todo un tema en este tiempo. Y que es súper tenso porque, bueno, con toda la revolución que... Sí, sin duda. Yo no tengo... O sea, ustedes, los medios, nos llaman del domingo a las 8 de la mañana hasta la hora que sea. Y vos tenés que estar porque, en particular con el tema del sistema de cuidados, el desafío de poner en la cancha una política nueva tiene un aspecto comunicacional muy importante. Sí, para saber qué es lo que se está haciendo y en dónde se está avanzando rápidamente. No, pero para otra cosa más importante, que es que la ley que vos decías del 2015, de noviembre de 2015, sanciona un nuevo derecho para los uruguayas y los uruguayos, que es, ustedes tienen derecho, todos tenemos derecho a ser cuidados. Cosa que no existía antes. Pero si la gente no sabe que tiene ese derecho, no lo puede ejercer. Entonces, la comunicación, tener estrategias de comunicación, de conocimiento a la población, no sólo para rendir cuentas, sino para que la gente... Ah, a mí también me cabe. Que la gente exija ese derecho al que tiene... Entonces, claro, el trabajo hace que vos tengas que estar siempre a la requisitoria de los medios. Y ese es un trabajo extra, más allá de todas las decisiones que tenés que tomar. Que es sabotador. Hablando de eso, a lo que uno tiene derecho con el Sistema Nacional de Cuidados, más allá de que tuvo unos dichos bastante infelices. Romina Fasulo, hace unos días, la cuarta suplente a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Ella después, cuando se retractó, señaló una cuestión que ella estaba hablando de puntualmente el programa asistente personal que sólo atiende a menores de 30 y mayores de 80 años. Hay un tema de cota de edad. Y ella decía que eso era una falta, que dice que excluía a gran parte de los discapacitados. ¿Qué opinión tenés sobre este punto en particular, más allá de la polémica? Sí, no, no, la polémica no es relevante, ya fue. Siempre los políticos tenemos que estar informados de lo que hablamos, porque si no tenemos mucho margen para cometer errores. Entonces es bueno que todo el mundo saca sus lecciones de lo que dice. Pero acá el problema está en lo siguiente. Cuando vos montás, cuando montamos el Sistema de Cuidados, el Sistema de Cuidados va dirigido a todos los niños y las niñas del Uruguay, de 0 a 3 años, a todas las personas con dependencia, sean personas mayores o sean personas con discapacidad. Y hay un tema importante, a veces se confunde discapacidad con dependencia. Por ejemplo, una persona... Que es autónoma y tiene una discapacidad, o que tenga una discapacidad motriz. De repente no requiere de cuidados. Pero otra que tiene discapacidad, de repente sí lo requiere. Y lo mismo sucede con las personas de mayor edad. Muchas están bárbaras y no necesitan cuidado, y hay otras que sí lo necesitan. Entonces, ¿cuál fue el problema? El Sistema de Cuidados tiene muchos programas. A veces se le conoce solo por el de asistentes personales. Pero hemos hecho una revolución en materia de primera infancia, que si quieren después les cuento algunos datos que son muy relevantes. Pero en este tema, donde tenemos también otros programas como la teleasistencia, los centros de vías, toda la transformación que estamos haciendo en los residenciales de larga hasta día. ¿Se acuerdan los problemas que había y que hay todavía en esos residenciales? Y los asistentes personales. Y vos cuando tenés, necesitás un presupuesto para ejecutar las cosas. Entonces, nosotros empezamos de cero con este programa. Y como no íbamos a poder cubrir de un día para el otro a toda la población que lo requiriera, tomamos una definición. Como no es un programa que va, el sistema no está dirigido solo a las personas en situación de pobreza, porque vos podés tener un familiar, o vos, o vos, o un hijo que lo requiera, que requiera cuidados, no hacía distingos entre la condición económica. Entonces, había que definir, y yo dije, bueno, hagamos un criterio de edad. ¿Por qué? Porque en las personas mayores, cuanto más viejas, la potencialidad que requieran es mayor. Y en un país como el nuestro, además, que tiene un... Exactamente. Y vos tenés muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, o por accidente de tránsito, los jóvenes, o por cuestiones congénitas, ahí había una concentración muy fuerte en esa punta, en los primeros 30 años. Dijimos, bueno, con la plata que tenemos, vamos a atender, vamos a empezar por acá. O sea, que hay una restricción de edad de menores de 30 y mayores de 80, por lo que entiendo, en esta primera etapa del sistema... Exacto, es coyuntural. Es coyuntural, es algo que el próximo gobierno debería hacer. El derecho lo tienen todos. Nuestra idea es que tiene que llegar, tiene que ser una política universal, así está definida. Son todas las personas de todas las edades los que tienen derecho. Lo que pasa... Está, pero la información, entonces, que ya decía, es correcta, más allá de... Es correcta y no, porque... Está pensado en etapas. Claro. Pero hoy funciona de esa manera. Claro. Para menores de 30 y mayores de 80. Exactamente. Y la idea es... Pero igual a la cobertura, si entendí bien, o sea, la población, la mayor cantidad de población que necesita cuidados, está en esa franja, que sí está cubierta hoy. Sí, 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 está en esa franja, pero también es cierto que hay un montón de personas, a mí me llaman todos los días, personas, tengo a mi madre, tengo a mi padre, tengo... O sea, con extraedad, que... Y a vos te duele mucho decirle que no. Pero tenés que tener un criterio, porque tenés que ser transparente, y tenés que... No porque sea amigo tuyo, o porque vos me conoces. Entonces dijimos, franjas de edad, y de ahí no entra nadie bajo ningún concepto, porque no hay recursos para todo. Entonces, ahora estamos proponiendo, nosotros acabamos de escribir un documento, presentamos la semana pasada, donde damos algunas ideas de... Y obviamente hay que avanzar hasta completar. ¿Pero ya está previsto ese plan de acción para agrandar, digamos, esa franja? Nosotros hicimos un plan de acción, pero eso obviamente ya no está en nuestra... Va a depender de quién venga. Va a depender del gobierno, y seguramente Romina Fasulo le va a plantear a su partido que está en el gobierno que hay que incrementar para llegar a los que faltan. Pero además, no es tan fácil. Entonces, nosotros estamos proponiendo una discusión sobre el financiamiento, que es una de las cuestiones centrales, porque ni este gobierno ni el anterior es muy costoso. O sea, hay que invertir plata. ¿Cuánto sale este programa de asistente personal? Este año vamos a cerrar aproximadamente con unos 1.500 millones de pesos ejecutados en el año. ¿Todo el sistema? No, no, solamente este programa. No, hoy este año el sistema de cuidados ha tenido una inversión de 206 millones de dólares. El año que viene va a ser, ya está definida, va a ser, este año, perdón, con las obras que se hacen, que están en marcha, va a andar rondando los 270 millones de dólares en el 2020. Lo del 206 fue el 2019. Entonces, porque ahí hay una inversión muy fuerte en la primera infancia que hemos realizado, que va a permitir que este nuevo gobierno que ingresa va a poder inaugurar 44 jardines para niñas y niños de 3 años y va a poder completar la atención a todas las niñas y niños del Uruguay con 3 años. Eso es por PPP, ¿no? Sí. Por participación público-privada. Empezamos en el 2016 para que pudieran llegar ahora, porque es muy engorroso, tenemos que trabajar mucho para poder que se lograra eso. Eso quiere decir que están por disponibilidad. O sea, que el gobierno que empieza ahora es el que va a empezar a pagar. Claro, sí, sí. O sea, la financiación fue a cargo de los privados que construyeron. Exacto. Ellos se encargan de la gestión, digamos, desde el punto de vista de edilicio, obviamente, no educativo. Exacto. Y ahí, este gobierno que entra, empieza a pagar. Exacto, exacto. De aquí a 20 años, los próximos cuatro gobiernos... Ese es un tema, ¿no? Los compromisos que le dejan desde el punto de vista tanto de lo que implica el Sistema Nacional de Cuidados como lo que implica a la educación, como en muchos otros aspectos, lo que dejan por participación pública-privada a los gobiernos que vienen, ¿no? Sí, pero yo creo... A ver, el Sistema de Cuidados lo votamos todos los partidos. Si vos querés construir una política de Estado, vos tenés que sostener una inversión. Así como más allá de que vos discutas el financiamiento de la seguridad social, la seguridad social va a seguir y hay un gobierno que le va dejando a otra porque un país entiende y una sociedad entiende que es necesario apostar, asegurar el bienestar de la salud, de la educación, de la seguridad social y ahora de los cuidados. ¿Pero no te aseguran que seguir con el mismo criterio que ustedes venían? No, pero pueden cambiar los criterios porque para eso están los gobiernos de partidos que todos pensamos diferente. Pero bueno, nosotros lo que estamos planteando en este documento es alternativas de cómo se podría financiar esto. para no solamente decirle, mirá, te dejo el problema, hacerte cargo, votar el presupuesto. No, hay formas. Nosotros en estos años, la verdad que hemos tenido una muy buena repercusión en el mundo. El Sistema de Cuidados es muy bien catalogado a nivel mundial. Eso nos dio la oportunidad, por ejemplo, de conocer experiencias de Corea del Sur, de Noruega, de Suecia, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Inglaterra, de España, donde cada uno aplica políticas de cuidado de manera distinta y la financia de distinta manera. Eso nos permitió intercambiar para ver cómo podrían ir esquemas de financiamiento aquí en el futuro. Y la sociedad tiene que discutir si se quiere hacer cargo de los cuidados. ¿Por qué había un sistema de educación, uno de salud y uno de seguridad social y no había de cuidados? Porque la tarea de cuidar la hacían ustedes. La hacían las mujeres a nivel de la casa y con eso perdían oportunidades de trabajar, de participar en otras cosas de la sociedad. Y ese déficit de cuidado, en la medida que se fue envejeciendo la población, se fue haciendo más grande. Y ya no, y con todo el cambio cultural de las mujeres, el ingreso al mercado de trabajo, etcétera, eso ha hecho que, bueno, ¿y quién cuida? ¿No? Entonces, por eso es que se pone arriba de la mesa el sistema de cuidados. Es una necesidad. ¿Tuviste charla con Daniel Radío? No, no tuve charla con... ¿Es sucesor? Bueno, no. El problema está ahí. Es que Daniel no lo han... Por lo que sé, no lo han confirmado. No lo han confirmado. Entonces, ese es un problema porque, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, salvo que mañana apareciera alguien. Porque nosotros desde el 10 de diciembre estábamos prontos para poder transmitir estas cosas, un montón de cosas que son importantes para... Porque la transición en estos temas es muy importante, en todos en general. Yo creo que sí, en todos los temas siempre es importante, por más que vos vayas a hacer lo contrario de lo que yo hice, siempre es bueno... Yo lo hice cuando a mí me tocó entrar en el 2005 con las autoridades del gobierno de Valle. Para mí fue muy útil poder conversar con las autoridades. Es el nombre de la coalición que... Sí, pero no está confirmado. Y, claro. Pero, Pablo, pero... Y, por ejemplo, con Bartol tampoco tuvieron reunión. No. Porque a mí me llama la atención porque el Sistema Nacional de Cuidados es una cuestión que, primero, es una política de Estado, como lo estabas diciendo, y además implica una inversión, implica una cuestión, y para poder seguirla desarrollando, implica saber qué está pasando ahí. No, no nos ha llamado nadie. Nadie, que yo sepa, el ministro entrante tuvo una reunión el 7 de enero con la ministra Arismendi y no tuvo más reuniones. Entonces, pero bueno, no es cuestión de... Yo me lamento, no me enoja, no me molesta, cada uno tiene sus criterios. Creo que hubiera estado bueno que les pudiéramos contar para después hacer lo que les parezca, porque tienen todo el derecho a tomar las opciones de política que entiendan adecuadas, ¿verdad? Como le hicimos nosotros. Pero me parece que en un país que tiene una transición tan larga, de tres meses, que vos estés tres meses esperando para poder darle opiniones, ¿No se conoce ni con Radio ni con Bartol? No, con Daniel, yo en lo particular con Daniel me conozco hace mucho tiempo. Y es raro, por más que no esté confirmado, si se conoce... Lo que pasa es que no corresponde, porque más allá... Yo con Daniel me conozco de la militancia estudiantil, fui compañero en el Parlamento, y tenemos una muy buena relación. Pero el punto está en que cuando vos representás a un gobierno, como lo va a representar quien venga, vos no haces una cuestión de onda, no es sentarse a tomar un café. Hay una cuestión institucional, donde hay información sensible, donde vos tenés que asumir tu responsabilidad hasta el último día para dar lo que pensás y los demás. Después si me llama Daniel o quien sea, y me dice, vamos a tomar un café, pero yo ya no tengo la responsabilidad. Pero como no es oficial, no pueden hacer nada. Entonces es muy importante que las cosas sean oficiales, sean institucionales. A mí me llama la atención que es... Yo sigo subrayando eso porque me llama la atención porque está dentro de la órbita del Ministerio. De repente, esto concretamente no está cuestionado. Pero el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios más cuestionados en su gestión y desde el punto de vista hasta de su financiación y de todo y de qué hizo con el dinero. O sea, es uno de los que está más en el ojo de la tormenta. Entonces me llama la atención que no se haya atacado este ministerio de otra manera cuando se venía con esa cuestión de ponerlo dentro de... Cuando se cuestiona el Sistema Nacional de Cuidados o cuando se cuestiona el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué sentís? Porque tenemos televidentes que están escribiendo al respecto están como un poco indignados porque los indignan. No, yo lo que digo es que ya tendremos oportunidad en lo que compete al Sistema de Cuidados que aviso además, nota al pie, el Sistema de Cuidados no es solo el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros lo que hacemos, mi trabajo es articular, ejecutar algunas cosas del sistema, pero además articular el trabajo de los ministerios de Economía, Trabajo, Educación, Salud, ANEP, INAU y BPS. Porque todos tienen parte en la acción de los cuidados. Entonces, a veces se la confunde con el MIES. Y respecto al tema de las críticas del ojo de la tormenta, nosotros tenemos toda la información, tenemos todo pronto, pueden entrar, mirar licitaciones, presupuestos, no tenemos ningún problema, ojalá hagan auditorías, nos parece muy bien y el Ministerio también, porque eso va a ser la forma después de batir ya en otro rol, en un rol de oposición política y también de ver qué es lo que van a hacer con lo que dices que está tan mal y bueno, y ahí se vendrá el debate democrático, pero en lo particular me tiene muy tranquilo, me parece bueno además que se controle, que se hagan auditorías, nosotros dimos rendiciones de cuentas por todo el país a la gente, diciéndole cuánto se gastaba en reuniones con vecinos, con vecinas, y yo le decía, mire, esto salió tanto, sale tanto, la plata la usamos en esto, o sea, sin duda en algún momento de esa instancia va a llegar más cuando con un gobierno entrante de otro signo, en algún momento se va a estudiar todo eso. Hablemos un poco de política y de lo que está sucediendo con la interna del Partido Socialista que viene convulsionada ya desde el tema de si apoyaban para la intendencia y en general a Daniel Martín, a Carolina Cose, esa carta que escribió Gonzalo Sibila, usted firmó una carta criticando un poco la postura. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista? ¿Hay una separación? ¿Hay un quiebre? ¿Hay una grieta? Quizás no es la palabra. Sí, hay cosas que te voy a decir y otras que no, pero no por no informar, sino porque hay procesos que están transcurriendo dentro de una organización y casi como vos cuando estás en un club de no sé qué y participás, hay cosas que se discuten ahí, se deciden y después se dan a conocer. Pero el Partido Socialista siempre ha sido un partido desde que el viejo Frugoni, lo más grande que hay, lo fundó, siempre tuvo, fue como un lugar donde de ahí surgió el Partido Comunista, cuadros que después fueron fundadores del MLN, a lo largo de la historia Frugoni renunció y se fue del partido, es decir, ha sido un partido muy fermental, muy discutidor y sigue manteniendo esas características y sin duda nosotros tenemos una interna muy discutida en el Partido Socialista. Yo formo parte de un grupo que opina diferente a lo que es la actual conducción, pero 15 años antes estuve siendo la mayoría de la dirección y me criticaban. Entonces, en relación a esta cuestión en particular, yo creo que la cuestión es que hay un nuevo elemento de la realidad, el partido decidió Montevideo apoyar a Carolina, que es una muy buen candidata, excelente compañera. Pero no solo eso, en un punto las declaraciones de Sibila, cuando él dijo que Martínez no se iba a presentar, impiden al candidato a la reelección con una aprobación en Montevideo enorme. Claro. O sea, ¿eso no es un error político? ¿Alguien que es de tus propias filas? Y es probable, más que yo ahora repasar aquí si hubo errores o no hubo errores, que son cuestiones que tendremos que... Nosotros tenemos una reunión de la dirección ahora el 7 y 8 de marzo y ahí vamos a hablar a fondo y a resolver cosas. El dato es que más allá de todo, Daniel se terminó presentando a la intendencia y eso genera un problema. Pero no de la misma manera, ¿no? ¿En qué sentido lo decís? Y porque una cosa es presentarse con todo el apoyo y sin que existieran estas palabras de Sibila y otra cosa es que se presenta de la manera que fue. Claro. Entonces, pero eso genera un hecho dentro del Partido Socialista y es que hay un montón de personas, de compañeros, compañeras que se sienten convocados a votarlo, pero hay una decisión que hay que respetar de que tenemos una como candidata a Carolina. Entonces, eso genera una discusión y estamos tratando entre todos de ver si encontramos alguna solución que permita resolver un dato nuevo de la realidad que es que a partir de enero Daniel Martínez entró al ruedo y que no estaba en el ruedo hasta ese momento. Entonces, lo que creo que tenemos que hablar con mucha madurez para darnos cuenta que es una situación complicada que tenemos políticamente en el Partido Socialista pero que la tenemos que resolver con cabeza amplia tratando de ver cómo podemos salir de esta situación que no es una situación fácil. ¿Fue una decisión descolgada de Sibila? No, no, yo no creo que por lo que sé Daniel le había dicho que bueno que él en primera instancia que el partido iba a hacer lo que el partido resolviera que él tenía ganas y después por algunas circunstancias Daniel resolvió dar un paso al costado pero luego de una campaña muy extenuante donde él se fue pudo pensar y un montón de gente le empezó a plantear la posibilidad de que era necesario que él para fortalecer las posibilidades del frente que él se presentara él decidió dar ese paso entonces ahí ahí es donde se genera la situación Claro, pero justo hoy que estábamos hablando en el inicio de la nota que estábamos hablando que los canales institucionales lo correcto tiene que ir por determinadas vías me pregunto si fue la vía institucional la que tomó y correcta y por los canales que debería haber ido yo creo que yo creo que esas cuestiones son justamente las que vamos a discutir ahora ahora los socialistas pueden votar a cualquiera de los dos o no no nosotros tenemos en Montevideo porque el partido es un partido nacional en Montevideo por ejemplo en otros departamentos los socialistas votan a distintos candidatos intendentes en Soriano en Colonia y una sola bancada de Diles que es la que apoyan con distintos candidatos intendentes y en Montevideo por ahora no hay una definición de que la candidata del partido es Carolina Cosa y se sigue esa disciplina partidaria y bueno los que las personas que somos de partida el voto secreto por un lado pero también quienes somos dirigentes estamos obligados a a resolver y hacer campaña por Carolina Cosa en función de lo que de lo que el partido resuelva pero vamos a ver que termina de resolver el partido vamos a ver si frente a esta nueva realidad podemos ajustar algo para que la militancia socialista en todo el país más allá de los dirigentes y en todo Montevideo sobre todo pueda hacer una elección libre en función de lo que entienden porque claro es muy raro que un socialista tenga un socialista para votar y no lo pueda hacer esa es la situación que se nos creó pero bueno vamos a ver si la podemos resolver bueno tendremos tiempo productora para hacer una chiquitita porque no queríamos dejarte ir sin consultarte algo el año pasado nosotros recibimos aquí en Vespertina a Jonathan Medina el primer uruguayo en tomar licencia paternal no sé si te acordás esto dejó en evidencia un vacío con referencia a la licencia paternal detectaron ustedes algunos otros vacíos que haya digamos que contener que trabajar sí hay varios vacíos ese era un vacío bien claro en la ley de licencias pero nosotros en este documento que después se los mando si quieren nosotros hacemos una propuesta de que hay que reorganizar todo el sistema de licencias en el Uruguay de licencias maternales y paternales porque hoy es si vos sos privada o trabajadora privada como ustedes tenés un régimen de licencias si sos trabajador o trabajadora pública tenés otro régimen de licencias y si los dos son trabajadores públicos tenés otro régimen de licencias entonces lo que me parece que lo que el sentido común indica es que las personas tienen que tener son tributarias de los mismos derechos no importa si estás en la función pública o en la función privada y que hay que ajustar un único esquema de licencias que cubra los derechos de todas las personas independientemente en que si están hay que acabar con esas dualidades y además lo que hablaba Jonathan en particular era de que los derechos son del niño o sea del bebé sí son los derechos del bebé hay derechos pero hay también derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no solo con relación al cuidado de los bebés porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que muchas veces piden licencia que a veces no está contemplada en muchos espacios porque tiene personas dependientes a cargo personas con discapacidad niños o mayores o personas mayores y eso también representa un problema para las trabajadoras y los trabajadores entonces me parece que nosotros hemos hecho un documento bastante potente estuvimos dos años estudiando este tema y la idea nuestra es volcar bueno ya se lo di no se lo dimos porque no pudimos pero lo tenemos para las nuevas autoridades y sobre todo también el parlamento porque es el parlamento el que tiene que modificar los vacíos y las leyes entonces capaz que eso se puede convertir en un proyecto de ley y ojalá que sea aprobado por todo el parlamento ya la pueden ver en la web de sistema de cuidados en la web algunos que han dicho en las redes sociales que han dicho que falta de transparencia vos entrás a la web de sistema de cuidados tenés cuánto ganó un asistente personal cuáles son los criterios tenés información de todo y también tenés este documento que nosotros dejamos que incluye una propuesta sobre el tema le escribo nomás sobre eso el asistente personal ahora que lo trajiste a cuento hay todo un tema con la capacitación de los asistentes personales y quienes pueden ser asistentes personales eso también está siendo sí, sin duda ya formamos más eso es uno de los mea culpa de repente del sistema nacional de cuidados la cuestionista de cómo porque hay un tema con la formación de los asistentes pero armamos una estrategia de formación que no existía en el Uruguay una currícula que también la pueden ver ahí en la web capacitamos a 7000 personas entre mayo del 2016 y diciembre del 2019 no parece poco se presentaron 13.000 personas bueno la idea es que vos no podés empezar y terminar una política mira que no es para disculparme errores tenemos todo el que no quiera que cometa errores es un soberbio pero me parece que ese no lo fue es un tema de la cadencia de las cosas no podés formarlos todos de un saque pero creo que que le quedan instrumentos al nuevo gobierno para poder seguir que eso es lo importante Julio Bango Secretario Nacional de Cuidados muchísimas gracias por este rato y el lunes voy a mirarlas con Alba con Alba nos mirás con Alba como debe ser el lunes nos miramos juntos muchísimas gracias un placer gracias